Bienvenidos amigos a otro video mas del presidente Eso si es The Gunsters, The Gunsters Se lo pidieron, aqui lo tenemos Y antes de seguir con este video, si quieres opinar al canal que siga creciendo Deja un gran like, compártelo en todas sus redes sociales Déjame un comentario aqui abajito de que podría ser la siguiente misión Un precio razonable De presidente Y revienten ese boton de likes, mas de 10 mil likes para mas videos de este tipo, vean La verdad, las cosas como son Tenemos dos Lamborghinis de policias, una jeep por ahi de la policia de Guadalajara Que si no han ido a ver esos videos, uy amigos de lo que se estan perdiendo, estan buenisimos Vean todas las barricadas que hay por aqui, todos los autos, vean fuerza civil en una jeep Si no han ido a ver, tambien tienen que ir a verlo Bueno, tenemos dos puntos de control de seguridad Son los primeros dos, antes de llegar a donde esta el presidente Su oficina, su casa blanca, la casa blanca podríamos decirle Entonces, nos estamos dirigiendo a la ubicación exacta amigos Como pueden ver, ven un poco vestido como si fuera un trabajador, un mecánico Y es por eso, vengo a hacer la pinta de que supuestamente soy eso Para poder meterme por aqui Vean la cantidad de policias, zonas de control de seguridad tambien Bastante, bastante seguridad Tenemos aqui equipo SWAT de la policia tambien Como les comento, y no hay zona que no se les haya escapado Todo esta literalmente lleno de zonas de control Literalmente puntos de seguridad tambien Quiero que vean todo esto amigos Tenemos el FBI cuidando la zona Hay puntos donde no hay acceso No hay paso que se puedan meter los autos Así es esto, hay una entrada y hay una salida solamente Pero como nosotros tenemos acceso Somos los que supuestamente venimos a cuidar Venimos a proteger Digo, pues a reparar mejor dicho Es por eso que nos dejan pasar aqui adentro Y quiero que vean, todavía hay mas puntos de seguridad en la zona Ahorita les voy a mostrar literalmente Todos lo que son Esta es la linea de entrada Entonces, esta no se las mostre Ahorita literalmente les voy a mostrar esto Y vamos a ir a la Casa Blanca amigos Vean, ahi es donde estamos hace ratito Las banderas de Estados Unidos Es el presidente de Estados Unidos amigos Cabe recalcar eso Y ahora sigamos Vean la proteccion, no es broma Literalmente esta todo Lleno de elementos de policia Lamborghinis, FBI, Jeeps Por todos lados Uy, ya me lleve eso por ahi Y quiero que vean, aqui todavía hay mas seguridad Vean las patrullas que tienen amigos Aquí no se andan con bajos recursos ni nada Vean ambulancias Paramédicos Absolutamente de todo Y vemos, aqui la escolta Al convoy militar De esas personas Como yo soy el mecánico Voy a entrar, ya se la saben Dizque que película Hollywood y todo Voy entrando lentamente Pues voy a ir a checar a ver que hay A ver si tenemos la posibilidad De entrar adentro Vean esto Personitas con traje Identificación y todo Vamos un poco calmados Un poco normal Porque esto es lo que tenemos que hacer Vean la cantidad de cámaras Que hay por todos lados amigos Se habían percatado de eso Cámaras en cada esquina Aquí tenemos mas gente Esta armada obviamente Vean Con las manos en la pistola Literalmente ahora si Adornos Todo tranquilito Todo normal Eh, suena bien Suena bien Tenemos cerradas las entradas Por atrás de la casa blanca amigos El observatorio Supuestamente GTA V Tenemos el Eh Helicóptero presidencial Literalmente de oro Tenemos argentos aquí Que me imagino Que son los que Llevan el control De esta nave De este helicóptero Que la verdad Es una maravilla Sigamos, sigamos Procedamos, procedamos Con esto Vean gente Se la contraje Tenemos radares por aquí Tenemos un elevador amigos Que no sé A donde te ha de llevar Hasta la orilla Veo al FIB O FBI Como algunos lo conocen Ahí de Ahí arriba Debe estar Si les dije Ahí es un francotirador No hay acceso Pero Vamos a entrar Voy a ver si no me disparan A ver si alguien No se vuelve loco por aquí Y comienza a dispararme O algo Sigo viendo Sigo viendo amigos Simplemente yo vengo Así mi trabajo Mi labor Y ahora Por aquí debe de estar Uy brother A ver Si me dicen algo Soy el de mantenimiento Si me dicen algo Soy el de mantenimiento Vean satélites Torretas automáticas Y militares Aquí no se andan con jueguitos amigos El presidente debe estar aquí adentro Entonces el trabajo es ir allá adentro a investigar Vean esto Por la parte de aquí no hay tanta seguridad Por la parte de atrás Porque como les comenté al inicio amigos Las puertas están cerradas Literalmente nadie puede pasar por esta zona Vean Exactamente esa zona que está por ahí Es que si ven No puedo sacar la pistola Pero Ahí hay unas pequeñas escaleras En esa zona Miren aquí Por ejemplo Esto que es la electricidad Está literalmente cerrado Porque obviamente no se pueden quedar sin luz En cualquier de los casos Está muy bien Resguardado toda la zona Y ahora ha llegado el momento de entrar amigos Vamos a entrar a la casa blanca A ver como está allá adentro Se viene Se viene Uy Ahí hay más coronel Ahí hay gente que está cuidando Resguardando todo Voy a entrar Normalmente Yo soy el de mantenimiento Y estoy Dentro de la casa amigos Por adentro está un poco extraño No carga Lo que son Todos los accesorios Que hay aquí Quien sabe por qué Pero literalmente Eso si existe Eso es lo más extraño Estoy aquí arriba Y lo que ustedes no saben Es que amigos El presidente No sé si decirles O no Pero Alcanzan a ver Esa camioneta Que se veía al fondo ¿Saben de quién es esa camioneta? Pónganlo aquí en los comentarios Y quiero que vean Quién es el presidente Amigos No tengo nada contra él Pero ¿Cómo es que llegó a ser presidente? Lo alcanzan a ver ¿Saben quién es él? Es correcto amigos Es correcto Voy a aventar el drone En 3, 2, 1 Miren Tengo mi super drone Tengo mi super drone Realmente ya es eso Es otro día Pero Esperen Me ocupo acercar un poquito Más Nada más Un poquito Un poquito Creo que ahí Miren Vean Quien Es El presidente De GTA V No manches O sea Su helicóptero Está aquí En vez de ponerlo acá Su asistente Que No sé Si es su amigo Pero No manches amigos Vamos a proceder Aún siguen todos los autos Aquí Las policías Todo Patrullas Dejan de poner las 5 estrellas Esto se va a descontrolar Tengo que ir rápidamente a perderlo Nos vámonos Así que sí Sí que sí Simplemente está normal La gente de ahí Pero acá en fuera Ya todo está normal ¿Dónde me voy a ocultar amigos? Ahí nadie me va a encontrar Ni el ejército Ni la marina Ni el SWAT Absolutamente nadie Pero Aún sigo recordando exactamente Dónde es la ubicación Porque así Así como voy No voy a llegar Amigos Así como voy No voy a llegar Mi moto ¿Dónde quedó? Vean Tengo las 5 estrellas Escuchen las patrullas Ya y los helicópteros No, no, no Están viniendo Están viniendo Vean Déjenme un poquito Aquí abajo del puente Para que no me vean Ay amigos Ay amigos Espero que no me watchen No me vean por aquí Por cierto amigos Ya estoy practicando mucho En Fortnite No sé si En un mes O bueno No soy bueno En un día Entonces estoy practicando Bastante Y espero que en unos dos meses Ya cuando sea un poquito mejor Trarles una partida Donde gane Mi primera victoria Y pues más videos De Fortnite Ya se las saben Así que díganme En los comentarios Que les parece la idea Obviamente no va a ser ahorita Va a ser en uno Dos, tres meses Porque pues no me hago bueno En dos, tres semanas Amigos Los ocupo de muchísimo tiempo De práctica En fin En fin Ese era un pequeñito anuncio Antes de seguir con esto Amigos Tenemos que ser más inteligentes Ya se las saben Ya se las saben Tenemos que ser más inteligentes Esto tiene que salir bien No hay que desesperarnos Ya nos desesperamos Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Ya me cachó toda la cuica Y todo amigos Todo por acabar con Trevor O sea Trevor cuando se volvió Tan peligroso Aquí es donde yo me voy a meter Así que sí ¿Cómo que se abra eso? ¿Cómo que se abra eso? Vamos No No puede ser No lo puedo creer No lo puedo creer No puedo pasar amigos Ya tenía Mi ubicación Hecha y todo No Es que por ahí no paso Por ahí no paso Lo bueno Es que tengo una motocicleta 4x4 Y fuga Vámonos Ahora sí No que no me agarraban No que no me agarraban Digo No que sí me agarraban Shale brother Shale Miren ahí están llegando Las camionetas ya amigos Aquí toda la gente Anda con todo Los poli Anda bien armado Buenas camionetas Buenas naves Buenas autos Tengo la mitad de la vida Tengo que deshacerme De estos Los helicópteros Vamos a ver si lo logramos Tengo dos helicópteros Encima de mí Literalmente Queriendo acabar conmigo amigos Esto del presidente Ustedes me la ponen difícil Me la ponen muy difícil La verdad Y esto se sale de control Pero en fin Estamos preparados Estamos con entrenamiento militar Del SWAT De la NOS Del FIB De todo De todo Absolutamente todo ¿Vieron esa maniobra por ahí? No hombre Piloto número uno amigos Piloto NASCAR Piloto En drift No De todo Aquí te lo venimos manejando Compadre Viene 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 Se cae Se cae Se cae Se cae Si que si Boom No manche Tremendo Tremendo choque Ahí está Otro Otro Vámonos 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 Ricky Ahí viene Viene Tremendo golpe Tremendo golpe Choque Choque Me dolió Me dolió Amigos Amigos Me acaban De ponchar La moto ¿A qué horas Me poncharon La moto? No me di cuenta Tendría que cambiar De vehículo Lo más rápido Posible Es el único Que veo Es el único Que veo Vámonos 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 A la antigüita A la antigüita No manches Ahora volteate Ahora volteate Carnal Este carro Está Ya se ponchó ¿Cómo es posible? Ya se ponchó Y es muy lento Aparte Desde que conseguir Una patrulla O algo Vean Se está desarmando Literalmente A ver si puedo Consiguir algo aquí No, no Son tres Son tres Son muchos Son muchos Bueno Es que ya se me está Quitando las estrellas Vean Es una motocicleta Esa de las choppers De los que andan Dando el rol Por aquí Por las rutas Las calles Las autopistas Y pues en fin Me la encontré Y eso fue Fantástico La verdad Me está funcionando Bastante bien Lo malo Es que esta policía Simplemente no se me quita Ya la estaba perdiendo Pero ahora nuevamente Me la han puesto Y voy a ver si esta motocicleta Es capaz de ayudarnos A escapar Amigos Tiempo tratando de perderla En serio La policía Por fin Siento la libertad Siento la libertad Esta zona Creo que es buena Para perderlo Anda por el otro lado Aunque no vengan Helicópteros Todo va a salir bien Amigos Todo va a salir bien No, no, no Hombre, no, hombre No, hombre No, hombre Apenas amigos Apenas que lo estaba logrando Y me mandan patrullas Porque a mí Simplemente quiero perder La policía Esta cosa no va a subir O sí Lento Lento Pero sí sube Lento Pero sí sube Ok, perfecto Lento Pero sí sube No hay prisa No hay prisa Ay, estos helicópteros Amigos Ya me tienen harto En serio ¿Cómo es posible que Destruyes uno Y de repente Ya hay otro Y otro Y otro Y otro O sea Nunca te van a dejar Perder la patrulla Pero ahorita Al parecer Ya se fue Un poquito más Hacia allá Estoy ganando altura A ver si Si los Los pierdo Estoy muy arriba Estoy muy arriba Ay, les digo Les digo Les digo Brothers No, me van a matar Me van a matar así Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Dámelo Dámelo Vámonos 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 Me baja la vida Me baja la vida Por fin Por fin He perdido Estas Lamentables Estrellas Amigos Que ya me tenía Casi a punto De enojarme Yo no me enojo Pero ya me estaba Estresando Que dije No manches Me voy para un lado Voy para el otro Y no me quitan Las patrullas No me quitan Las estrellas Pero Hemos llegado ¿Dónde nos van a dar La paga? Ahora sí Estos trabajos Tienen paga Amigos Ay, por aquí no es Obviamente no es mi casa No me van a abrir La cochera Vamos, vamos Aquí ahora sí Ahora sí Vámonos para allá ¿Dios amigos? Aunque no lo crean Michael me contrató Y me va a pagar Uy amigos ¿Dieron eso? Dinero en el banco 100 mil dólares Perfecto Nos han pagado Hasta aquí voy a dejar Este increíble video Si quieren más videos De GTA V Presidente Ya se la saben Revienten ese botón De likes Más de 10 mil likes En este video Déjenme un comentario De cómo le podríamos hacer Para el próximo Suscríbete En el botoncito rojo Y activa la campanita Para que te guíen Todas las notificaciones Y Compártelo En todas sus redes sociales Adiós ¡Suscríbete al canal!